Entre Jerez en familia Usted sabe que nosotros empezamos muy antes del gran operativo por recogimiento y la prudencia con la logística empezando con ustedes los medios de comunicación porque sin ustedes la orientación y la educación preventiva no lo llegamos y precisamente si un logro efectivo y positivo que se obtuvo de este operativo fue que la gente votó por comedir, quedarse con su familia, en su barrio, en su comunidad con sus vecinos y si salían lo hizo con prudencia así que el éxito en primera parte por ustedes porque nos ayudaron al principio y hasta el final luego el pueblo por el comportamiento que demostró y sobre todo las instituciones, las pocas que nos apoyaron en este operativo y darle también un lado positivo a esos voluntarios que trabajaron en el operativo de la Cruz Roja de la defensa civil de los bomberos así que nosotros nos sentimos satisfechos y realmente en este operativo solamente tuvimos dos muertes en la primera ronda tuvimos una señora que se asentó en el Conocio y el segundo fue uno de Higüerito que falleció así que fue muy positivo el trabajo nosotros esperamos que los años tras año sea así la semejancia como siempre tuvimos activa el 31 que tuvimos unos 22 casos de motores de deslizamiento tres de ellos fueron referidos a Santiago Graves y el muerto que ya dijimos anteriormente que era de Higüerito así que hablando y evaluando con relación a otros años fue excelente el operativo repito, si hay un triunfador fue el pueblo porque actuó de acuerdo a lo que nosotros le señalamos Entre Cres en familia